Bueno, vamos a hacer, digamos, voy a comenzar acá porque no he grabado, porque de pronto necesitan grabar, que se grabe. Voy a repetir rapidito nomás, ¿no? Bueno, vamos a, porque debido a que no se grabó, vamos a grabar de nuevo, ¿ya? La ecuación de este caso, como les dije, ya había explicado, esta es la ecuación de la, de este caso, de movimiento de un vehículo o de un móvil, en este caso, ¿no es cierto? Que está el espacio o la distancia en función del tiempo, al final, pues estamos observando de que T es el tiempo, nosotros habíamos dicho de que esta misma ecuación podría estar dado de esta manera, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque no está grabada por si acaso, ¿no? Es igual, que puede ser igual a un X cubo, ¿no es cierto? Y esto un menos 27X, así de sencillo, ¿no? Sí, ya, así ha estado la ecuación, de pronto, a veces, yo también fui estudiante, no es que tampoco nos he sido una, digamos, somos lumbreras en todo, pero a veces nos confundimos, ah, no, es que aquí aparece T y ahora nosotros siempre estudiamos con X, no, es lo mismo al final, ¿no es cierto? Es lo mismo esta función. Simplemente lo que quiere decir que, en este caso, la distancia o el espacio entre un punto y otro punto está en función del tiempo, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso representa, en este caso, la ecuación de un movimiento, de un movimiento, en este caso, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, lo que único que se ha hecho aquí es reemplazar T, aquí T, como dije anteriormente, esto ya está explicado, pero para que se grabe, pues simplemente acá T, y F de T, en este caso, en este caso T, y como esta F de T, esta función representa el espacio, entonces va a ser E de T, y así, ahí está, ya con esto. También había dicho de que la ecuación al representar este movimiento, pero decimos que la primera derivada significa que es la velocidad, ¿sí? La primera velocidad, y para eso, ¿qué hacemos? Derivar la función, en este caso, que está derivada acá, si la derivada de la función de T cubo menos 27 es, en este caso, 3T cuadrado menos 27, y este sería, en este caso, ya la velocidad, y como estamos indicando que la primera derivada es la velocidad, entonces directamente ya ponemos acá velocidad de T, ¿sí? o la derivada del espacio T, o sea, en conclusión es, esta ecuación era el espacio o la distancia entre un punto uno y un punto dos, y al final, lo que vamos a ver es la velocidad en los diferentes tramos de este intervalo. Bien, entonces, lo que dice es, en este caso, será nula, cuando es nula, entonces yo debo saber que esta ecuación debo igualarle a cero, y ahí calcula los tiempos para los cuales la velocidad se hace, en este caso, se hace cero, ¿no es cierto? Vamos a ver. Continuamos. Ya, entonces, como les había dicho, pues igualando a cero y despejando T, ¿no es cierto? Aquí estamos en este caso, ¿sí? Despejamos T, y aquí vamos a ver que T es igual a nueve, ¿no? En el caso, T es igual a menos tres y más tres, ¿no es cierto? Habría un menos tres, pero no solo tenemos tiempos negativos, ¿no es cierto? T es igual a menos tres, porque hay dos valores, ¿no es cierto? Más menos, pero este no podemos tomar en cuenta porque no hay tiempos negativos. Consecuentemente, solo es este tiempo el que nos va a representar aquí, y con este tiempo lo que hacemos es, en este caso, pues, saber que con eso se hace cero, ¿no es cierto? Aquí está. Cuando T es igual a tres, la velocidad se hace en una, ¿sí? En este caso. Ahora, hasta aquí está comprendido, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. Entonces, también decimos que la segunda derivada es la aceleración, ¿sí? Eso habíamos aprendido en física, ustedes saben, pero no estamos justamente aplicando en este caso lo que nos aprendieron en las derivadas. Dice, es igual a la derivada de la velocidad o segunda derivada del movimiento, ¿sí? Esta parte es fundamental. Entonces, anteriormente también sabíamos decir, sabíamos también lo que son la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en ciertos temas, pues, sabemos qué significa la primera derivada, qué significa la segunda derivada. Por ejemplo, en una función, cuando también nosotros derivamos, nosotros también estamos atribuando en este caso la pendiente de, digamos, de un punto de la función, para lo cual nosotros debemos saber evaluar en un punto dado de la función, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una función, damos un punto y decimos evaluar la pendiente en este punto, ¿sí? Entonces, también podemos evaluar la primera derivada anteriormente, en este caso, es la pendiente de la, digamos, de un punto de la función. Ahora, la primera derivada es la velocidad, vamos a ver, la segunda derivada, en este caso, dependiendo de la ecuación, es que es la aceleración. Por tanto, para encontrar la aceleración, el tiempo en el cual la velocidad es nula, t igual a 3, debemos derivar, en este caso, es la segunda derivada, sacamos la derivada, o sea, al final es 6t, ¿no es cierto? Porque la velocidad quedó en, en este caso, 3t cuadrado menos 27. Derivamos de esto, o sea, 6t, y la derivada de una constante es cero. Consecuentemente, 6t, reemplazamos t igual a 3, entonces hablamos que 18, ¿sí? Entonces, aquí está indicando exactamente, ¿sí? Tenemos que la aceleración en, digamos, en el tiempo 3 minutos va a ser igual a 18, exactamente, ¿sí? Entonces, miren ustedes, de esta manera nosotros hemos podido, pues, averiguar o determinar, en este caso, ciertos comportamientos de ciertos problemas utilizando lo que son, en este caso, el análisis matemático que habíamos aprendido. Bien, no sé si tienen algún comentario, muchachos. Ya, en comentarios continuamos. Ahora, este, si bien es cierto, si ustedes se acuerdan, acá, acá nosotros trabajamos, por ejemplo, aquí. Esto, de pronto, está hecho a mano, pero ustedes deben entender que esto vamos a utilizar muchísimo cuando ustedes, no sé si a ustedes les darán en la universidad lo que son elementos finitos, ¿sí? Acuérdense que este concepto que tengo aquí, esto utilizamos para lo que es elementos finitos. ¿Qué quiere decir elementos finitos? Por ejemplo, yo quiero calcular este, el volumen, digamos, de un vertedero, por ejemplo, quiero calcular este volumen, digamos, el vertedero de esta naturaleza y viene así el vertedero, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculo yo esto, no? De pronto, pues, hago un rectángulo, de pronto hago sus triángulos pequeñitos y voy suma, suma, pero al final no voy a tener, no voy a tener opción a tener un cálculo exacto, ¿no? Entonces, para esto lo que yo hago es exactamente trabajar en elementos finitos, que sería, en este caso, trabajar en pequeños intervalos de estos, dividiéndolo, en este caso, a esta figura en unos delta X, ¿no? Pequeños delta X intervalos pequeñitos. Claro, esto, esto, en la teoría, la teoría es de esta inicial de elementos finitos, por si acaso, ¿no? Es la teoría inicial de elementos finitos, pero esto, si yo le programo bien estos elementos finitos en función de la ecuación de este vertedero, porque este vertedero también tiene una ecuación, por si acaso, ¿no? Tiene una ecuación, ¿sí? Por eso estamos hablando, en este caso, ecuaciones, o en este caso, funciones, ¿sí? Entonces, también tiene una ecuación, entonces, a esta ecuación yo le puedo, yo le puedo hacer que me vaya calculando con intervalos muy pequeñitos, o sea, pequeñitos, pequeñitos, y me vaya, al final, sumando y obteniendo el valor total, en este caso, de la función general, dando, en este caso, límites, y ahí un poco ya vamos a hablar lo que son, en este caso, los integrales, porque nos puede ser de acá, acá, ¿no es cierto? Entonces, integrando desde un punto dado hasta otro punto, o sea, yo sería de un x1 a un x2, ¿sí? Pero, en este caso, con unos valores de delta x muy pequeñitos, ¿ya? De esta f de x, ¿ya? Entonces, miren ustedes, yo puedo hacer esto. Ahora, claro, esto, si es que yo me pongo a hacer una hoja, o lo que sea, una calculadora, pues, me demoraría cantidad de tiempo, ¿no? Pero, y si yo a esto le programo, que me hagan por elementos finitos y voy a sumando, voy a tener un valor casi exacto de lo que le corresponde al área total de este, de este vertedero, multiplicado por la profundidad o la largo, tendría exactamente el volumen de hormigón que yo utilizaría, ¿para qué? Para la construcción, ¿no es cierto? Calcularía bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo, generalmente, lo que hago es programar y al final le hago correr en la computadora y me va a hacer cantidad de sumas internamente y va a ser lo más rápido posible que lo que yo puedo hacer en la máquina. Pero, en el concepto inicial de elementos finitos viene por aquí, por si acaso, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Entonces, generalmente, ustedes han de ver, generalmente se calcula siempre valores aproximados cuando se refiere, en este caso, utilizando incrementos o elementos, o sea, incrementos en este caso se llaman también diferenciales, pero en métodos numéricos se llama, en este caso, elementos finitos, ¿sí? Elementos finitos, ¿sí? En métodos numéricos, no sé si ustedes tienen esa materia, entonces se llama elementos finitos que nosotros trabajamos en función de este concepto. Entonces, este concepto, ¿por qué me regreso acá un poco? Vamos a ver acá, por lo general, la parte de lo que es investigación y matemáticas utilizamos nosotros dentro de las ingenierías. Voy a continuar acá al final. Aquí, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí, por eso digo acá, por cálculos aproximados haciendo uso del concepto diferencial de una función. Hace un poquito hago un hincapié porque alguna vez se va a encontrar con esto. Ustedes, alguien que se dedique exactamente a la investigación, les va a tocar hacer esto, ¿no? Tomar en cuenta eso que nosotros, igual, o sea, uno cuando está estudiando dice, bueno, ¿para qué tantas cosas? Pero al final sí sirve. Especialmente se dedican a la parte matemática pura, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, si se lo aproxime esto. O sea, ¿qué quiere decir? Saque un valor aproximado de raíz de X. Perdón, de raíz de 3, ¿no es cierto? Es lo que nos dice. Si bien es cierto, ahora que no se va a calcular, podemos hacer esto, ¿no? Pero este es un valor inicial que ponemos nosotros, el concepto que se aplicamos aquí, podemos aplicar en muchas cosas que nosotros queremos calcular. Una vez que ya les expliqué que podemos hacerlo, ¿cierto? Ya. Entonces, la solución, vamos a ver cómo aplicamos la solución. ¿Qué dice aquí la solución? Dice que esta función, ¿no es cierto? Esta aproximación, ¿qué va a ser igual? Al final, es una función. F de X es igual a raíz de X, ¿sí? Es lo que está diciendo. Aquí estamos poniendo este caso, en este caso, estamos haciendo así. Nos dice que, al final, la función tenía planteada esta. Entonces, como esto vale 3, como X vale, aquí dice, no, X vale 3, entonces, ¿qué será? El valor será F de 3 igual a raíz de 3, ¿no? Sencillo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, lo que estoy haciendo es una semejanza, ¿no es cierto? Y, ¿qué sería esto? Al final, como esto vale 3, porque es de X3, entonces, F de 3 va a ser igual a la raíz de 3. ¿Cierto? Hasta aquí estamos correctos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, lo que queremos ver es, como dices, la aproximación. O sea, en este caso, la diferencial, el número aproximado, que debería igual a 3, que daría igual a 3. Entonces, ¿para ahora qué hago yo? Escojo, en este caso, un valor cercano, un X sub 0. Este sub 0 es pequeñito, en este caso, aquí es bueno, escrito así. Es pequeñito, digo, cercano a 3, tiene que ser un poco cercano a 3. Ya vemos, en este caso, como aplicar, en este caso, un límite por la izquierda, ¿no es cierto? Por ejemplo, por la derecha, ¿no es cierto? Cercano a 3, aquí. Entonces, que llegue por acá, cercano a 3, tal es que F de X sub 0, por si acaso, es de X sub 0, aquí no, X sub 0, sea fácil de calcular. Entonces, yo puedo coger un número 2, entonces, aquí está el 3, ¿no es cierto? Entonces, voy por acá, el más cercano es el 2, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cojo un número lo más cercano posible a 3. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos, cuando incrementábamos de 2 a 2.1? O sea, en la conclusión, era 0.1 lo que incrementábamos. Aquí estamos, escogiendo un valor cercano a 3, que sería el 2, ya, quitamos el 2. Entonces, si es que, entonces, el 2 dice, se tiene X sub 0, es cercano a 3, pero, en este caso, digo, muy bien, reemplazo aquí, si es 2, ¿qué sería acá? Entonces, sería aquí, en este caso, el F de 2, ¿no es cierto? Que estoy poniendo aquí, F de 2, porque X vale 2. estoy, en este número, estoy, estoy, tomando en cuenta, que sería este número que dije acá, que está cercano al 3, de F de 2, va a ser igual a raíz de 2, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a raíz de 2. ¿Ya? Ya. Entonces, es igual que, bueno, estamos viendo, estamos aquí haciendo, dando una teoría, ¿no? Yo elegía calculadora y estoy listo, no hay problema, pero igual no es fácil de calcular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, obtengo, digo, otro valor, X sub 0, en este caso, me conviene es 4, me conviene a mi 4, que es más fácil de calcular, y está cercano a 3, entonces, tengo que hacer 4 por la derecha, ¿sí o no? En este caso, el 4 se viene desde la derecha hacia la izquierda, el otro 2 desde la izquierda hacia la derecha, entonces, escongo el valor de 4, ¿cierto? De 4, y en este caso, F de 4, igual reemplazo, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2, ¿sí? Hasta ahí, nosotros hemos visto los dos valores, que podemos llegar a, aproximarnos a 3, o llegar cercano a 3, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos claros, ¿o no estamos claros? ¿Sí o sí? Ya, es un razonamiento que estamos haciendo siempre, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a continuar, entonces, acá, ¿sí? Voy a borrar esto, ¿qué hago aquí? Y ya, entonces, X igual a 3, en este caso, pues, X igual a 4, entonces, yo tenía, en este caso, tenía el valor de 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? El 3 es el valor que, el valor que yo quiero calcular, digamos, el valor de raíz de 3, y aquí teníamos el 4, ¿sí? Entonces, he probado con 2, y con 4, en este caso, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de que decíamos que el valor de 2, la raíz de 2, es más difícil de calcular, en el sentido, en este caso, yo diría un poco manual, en cada raíz de 4, era más fácil calcular, entonces, lo que hago es tomar, sacar mi delta X, ¿cuál es mi delta X? En este caso, sería el valor de 3, en este caso, 3, que es el valor que yo deseo, ¿no es cierto? Que es el calculario, la aproximación del valor de raíz de 3, menos 4, y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a menos 1, ¿sí? Entonces, va a ser igual a menos 1, ya. Entonces, miren ustedes, ya he obtenido este valor de menos 1, que sería, en este caso, que sería este, el valor del delta X, ¿sí? Lo que obtengo acá. O sea, es un paso similar a lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Hay más fácil, pusimos 2, y digo, bueno, 2.1, 2.1 menos 2, 0.1. Está similar acá, sino que le estoy explicando cómo sacan, ¿sí? Ahora se procede a calcular la derivada, la derivada en este caso, ¿de cuál? La derivada era de, de F de X, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el F de X, si nosotros nos quedamos, pusimos a la raíz de, a ver, a la raíz de X, ¿no es cierto? Así dijimos, ¿no es cierto? Así dijimos, a la raíz de X. Derivamos a raíz de X, ¿qué va a ser igual? Esto va a ser igual, en este caso, pues, F' de X, ¿sí? F' de X, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, la raíz, en este caso, que yo tomo como potencia, puede ser X de la 1 medio, en este caso, 1 medio, ¿no es cierto? 1 medio, ¿1 medio qué? 1 medio por la raíz, en este caso, de X de la menos 1 medio, porque es 1 menos 1 medio, perdón, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, entonces acá sería, en este caso, por este, por 1, en este caso, 1 sobre la raíz de, de X. Así sería, ¿no es cierto? La derivada. Entonces, aquí lo que hago es simplemente, y ahora sí, ya tengo hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí está, miren, ¿sí? He hecho hasta aquí, sacado la derivada, y estamos aquí. Entonces, de modo que, F de 4, en este caso, pues tomamos acá, ¿no es cierto? Es igual a qué, reemplazo el valor de F de 4, este valor de aquí, ¿cierto? Entonces, F de 4 dice aquí, que es igual a 1 sobre 1 medio, 1 cuarto, entonces va a ser igual a, 1 medio, ¿sí? 1 medio, por 2, en este caso, bueno, y al final, pues podemos observar, observar, en este caso, va a ser F de 4, o sea, F prima de 4, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, o sea, 1, bueno, aquí está, ¿no? Pero voy a repetir acá, 2, ¿sí? En este caso, pues, por, por este, por el valor que estamos aquí, raíz de 4, sería en este caso acá 4, 2 por 2, 4, en el final me sale un cuarto, aquí tenemos la primera parte, en este caso, de la, de la parte de la función que nosotros trabajamos, ¿sí? Con el valor de 4 que fijamos, para sacar el delta x, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿sí? Y ahora sí, después de haber calculado, en este caso, este valor que, con el F de 4 que está cercano, a 3, y que tenemos un valor, en este caso, de menos 1, que destacamos, en este caso, lo que es el incremento, o el incremento de x, vamos a sustituir los valores, en la fórmula original, ya en este caso, ¿ya? Entonces, dice, la raíz de 3, que es en este caso, que era el F de 3, es semejante a 2, 2 y algo más, pero semejante a 2, puede ser 2.1, 2.1, lo que sea, no sé, no sé, ya, entonces, va a hacerse igual a 2, entonces, más el 1 cuarto, entonces, el 1 cuarto calcula que es este, multiplicado por incremento, ¿se acuerdan ustedes del incremento? Multiplicamos por incremento, ¿cuánto es menos 1 o menos 1? Entonces, va a ser igual a qué, a 2, que es el semejante, o sea, no tengo un valor real, sino 2, ¿no es cierto? El valor de, la raíz de 3 es 2 y algo más, a 2, menos, en este caso, bueno, aquí sería más, en un cuarto, que sería positivo aquí, por menos el incremento de este valor aquí, entonces, en conclusión, va a salir el valor de 1.75, exactamente, entonces, ese sería el valor, de la raíz de 3, en este caso, calculada, ¿sí? Y vamos a comprobar, cuánto ha sido, si se utiliza una calculada, se obtiene el valor de, raíz de 3 igual a 1.73, 2, entonces, este valor es similar al que nosotros hemos calculado, a través de, en este caso, de las aproximaciones, o delta x, en este caso, utilizando lo que son la derivada de la función, ¿sí? Ya, si bien es cierto, todo esto es un proceso, que nosotros, que tenemos que ir trabajando en el tiempo, ¿sí? Viendo, es decir, aprendiendo lo que nosotros ya aprendimos anteriormente, otros dijeran, bueno, al final, para mí es este valor y punto, por supuesto que es este valor con la calculada, pero, ¿para qué hacemos esto? Es justamente para aprender nosotros un poco, la, inicialización, de lo que es elementos finitos, ¿sí? Para lo que es cálculo numérico, ¿sí? Perdón, métodos numéricos, ¿para qué es métodos numéricos? Entonces, ustedes pueden ver, todos en este caso, son aproximaciones, en la cual nosotros podemos, entonces, ustedes calculen esto, y al final va a seguir, vea, sin nada a esto, ¿sí? Es algo semejante. Entonces, dice, esto muestra que el resultado anterior es una buena aproximación del valor, real. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Me entendieron o no me entendieron? Acuérdense en que este, acuérdense en que esto, lo que acabo de hacer aquí, es lo que hemos hecho acá, exactamente lo que hemos hecho aquí, esto, el desborro, sí, si es que ustedes, esto, exactamente, sino que acá se ha hecho, paso a paso, aquí casi si eso directo, ¿sí? Entonces, lo único que buscamos es un valor, tanto por izquierda como por la derecha, y viendo cuál sería más fácil de poder, en este caso, poder, este, eso, esto, ¿no?